Hola a todos. Voy a poner acá un comentario sobre el tema que vamos a estar hablando hoy. Perfecto, ya acá está Daniel. Listo. Entonces esperemos que Daniel se conecte. Ya le acepté la invitación. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Como siempre es un placer que estén acá. Hola Daniel. No. Espérense que Daniel tiene problemas con el sonido. Ya, ahí creo que ya. Háblame. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Listo. Genial. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Daniel, bienvenido y mil gracias por haber aceptado la invitación. Acá estamos con Daniel Ventura. Ahorita le voy a pedir que se presente. Pero la idea de este live, como les dejé ahí en el comentario que les puse, es hablar sobre las becas Erasmus Mundus, que son para estudiar en Europa. Ahorita Daniel nos va a dar más detalles. Entonces Daniel, bienvenido. Mil y mil gracias por haber aceptado. Y por favor, sí, perfecto. Y por favor, si quieres empieza contándonos un poco de ti. ¿Quién eres? Bueno, hola a todos los que se están conectando. Acá vemos bastantes asistentes. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ventura. Soy colombiano de Bogotá. Soy actual vicepresidente del capítulo latinoamericano de la Asociación Erasmus Mundus. Ex alumno del programa Erasmus Mundus. Y actual becario del programa Fulbright en Estados Unidos. Qué nota, ¿no? Buenísimo. Y entonces, digamos que nosotros, como yo siempre he hecho estos lives, es que estructuramos el live teniendo en cuenta unas preguntas básicas que la gente tiene sobre la beca. Y lo que podemos hacer es que al final vamos a abrir un tiempo para sus preguntas. Por favor, las preguntas las dejan en el botoncito que sale con el signo de interrogación al lado de comentarios. ¿Listo? La idea es que porfa nos hagan preguntas que no hayamos tocado. Obviamente, cuáles son los requisitos, el proceso, eso todo lo vamos a hablar. Pero si hay preguntas que les van surgiendo, pues nos las dejan por ahí. Entonces, Daniel, a mí me gustaría empezar hablando de, pues que nos contaras qué es la beca Erasmus Mundus. ¿Qué es? Bueno, les comento un poco contextualizando la historia del programa. Este programa viene más o menos de los años 80, un programa llamado Erasmus. Eso era un programa de integración de Europa, es decir, que dentro de los programas académicos en Europa, los estudiantes debían o tenían la opción de hacer intercambio. Eso por el objetivo de integración cultural, geográfica y económica que tenía la zona euro. Resulta que eso cambió en el 2004 y dejó de llamarse solamente programa Erasmus a pasar a ser Erasmus Mundus, ¿no? Entonces, este programa a partir del 2004 se convirtió en un programa internacional. Es un programa creado por la Comisión Europea, por la oficina de educación, de educación de la Comisión Europea. Y a partir del 2004 hasta ahora, y continúa, surgió el programa de intercambio a nivel internacional, no solamente dentro de países de Europa, sino a nivel internacional. Ahora Erasmus, el programa Erasmus, tiene muchos, se transformó en el 2014 al programa Erasmus Plus. Tiene muchos programas, muchos tipos de becas, pero de los que les vengo a hablar específicamente hoy es el programa de becas Erasmus Mundus. Eso es, es un programa que en ese momento ofrece becas de maestría completas, totalmente financiados por la Comisión Europea, para el gobierno europeo, con fondos de la Comisión Europea, en el cual tú tendrás la oportunidad de viajar a Europa, estudiar tu maestría, y pues completamente gratis, financiado por la Comisión Europea. Este programa tiene varias características especiales, interesantes, y una de ellas, y creo que es la más marcada, o la más sobresaliente de todas, es que este programa ofrece intercambios dentro de la maestría, y al final de este programa ofrece titulación múltiple. Es decir, tú llegas a un país de Europa, cada semestre vas cambiando de país, y al final del programa vas a tener titulación de todas las universidades donde tú estudiaste. Hay que tener en cuenta también que este programa, ya que es de la Comisión Europea, solamente selecciona las universidades que cumplen con ciertas características, entre ellas obviamente que sea reconocida a nivel internacional, que tenga cierto ranking a nivel Europa, que tenga cierta calidad, cierta experiencia, y otras características de calidad. Es decir, es un programa totalmente financiado por la Comisión Europea, que ofrece grados múltiples, y está ofrecido en las mejores universidades de Europa. Ok, y una pregunta, ¿a quién le aplica esta beca? Porque digamos que acá se conectan algunas personas de Perú, de México, ¿a qué estudiantes de qué países les aplica? Bueno, gracias por esa pregunta, Laura. ¿Aplica a todos? ¿Aplica a todas las personas a nivel mundial? Por eso a partir del 2004 se llamó Eranus Mundus, porque era para todo el Mundus, ¿no? Solamente la única, como no es ni siquiera restricción, está abierta a todas las personas del mundo, pero a las personas que están dentro de la Unión Europea, el programa solamente ofrece medio estipendio, media beca, ¿sí? Entonces es una curiosidad, es una curiosidad que uno muchas veces mira que, no, esas oportunidades son solamente para las personas de Estados Unidos, no, eso solamente son para los europeos. En este caso es una oferta de la Comisión Europea para el mundo, y si tú eres europeo, dicen, bueno, tú también puedes estudiar, si ganas la beca te damos hasta el 50%, ¿no? Entonces en este caso, si eres de Perú, si eres de China, si eres de India, si eres de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, pues excelente, tendrás mejores posibilidades que los mismos ciudadanos de la Unión Europea. Buenísimo. Y hablando de estos requisitos, ¿para qué programas aplica? O sea, ¿qué tipo de programa puedo estudiar? Yo sí quiero aplicar a la beca. Bueno, esas son una de las preguntas más concurridas que he tenido. Obviamente vemos que varios programas a nivel mundial que ofrecen becas es para unas áreas en específico. Entonces, y muchas de las más populares son becas para ingenierías, becas para ingenieros de este tipo, para químicos, bueno. Pero, ¿qué pasa con Erasmus? Erasmus ofrece todo tipo de áreas de estudio. Y, digamos, es bastante sorprendente. Si ustedes ven a la página web del programa, ustedes pueden encontrar todas las áreas de estudio. Y, de hecho, les voy a decir como varios ejemplos. Hay uno, digamos, que se llama de ingeniería y ciencias de los materiales, que eso es como para ingenierías. Otra que es Team Viewer, que es el programa de cine y televisión de Erasmus Mundus. Es decir, también hay maestrías en cine y televisión. Y otro que es como el que más me llama la atención, eso se llama como Wine Tour Europea. Es como el máster europeo en vinicultura y turismo. ¿No? Entonces, yo decía como, ¿cómo es un máster en vinicultura y turismo? Yo decía, eso lo utiliza Erasmus simplemente para llamar la atención, ¿no? Resulta que conocí a uno de los graduados de allí. Y, efectivamente, están en Europa, en los mejores sitios de producción de vino, vinícola en Europa. Estaban en Francia, en Bordeaux, estaban en Italia. Estaban en el Valle del Rhin también. Y lo que ellos hacían era, bueno, conocer como todo el proceso de producción del vino, la combinación de eso para promover el turismo, entonces mover a nivel económico. Obviamente que ellos se convirtieron en sommelías profesionales, ¿no? Entonces imaginarán esos parciales tomando vino, ¿no? Y además de eso, pues, los entrenaban, los entrenaban en toda la parte como económica, gestión y promoción de productos vinícolas a nivel mundial. Entonces, bueno, teniendo eso como ejemplo, ustedes pueden saber o pueden darse cuenta que, bueno, Erasmus ofrece todo tipo de programas que quieran. Ok. Y solo para aclarar, porque ahí vi que alguien nos preguntó. Entonces, las universidades tienen que cumplir cierto requisito de calidad, pero son todas las universidades incluidas dentro del territorio de la Unión Europea, ¿cierto? Pues que cumplan con los requisitos. No, 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 no. No, lo que pasa es que Erasmus lo que hizo cuando creó el programa fue llamar a muchas de las mejores universidades, ¿sí? Para que ellos hicieran programas. Dijeron, necesitamos los mejores programas con las mejores universidades de todas las áreas de estudio, ¿no? Entonces, digamos, la universidad más antigua de lengua española, la Universidad de Salamanca, dijo, bueno, nosotros queremos hacer un programa de lengua española literatura y queremos hacer un convenio con la Universidad de Portugal, ¿sí? Y con la Universidad de, no sé, de Bordeaux, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver la Universidad de Bordeaux y la Universidad de Portugal, no? Es que en cierto momento estas áreas eran Hispania, ¿no? Hacía parte de toda como la región como hispánica, como de la región donde se hablaba de aquel entonces el español. Entonces, hay ciertos contenidos históricos que conectan esas universidades, digamos, específicamente para ese programa. Y de la misma manera, se desarrollaba para ingenierías, se desarrollaban para filosofía. Entonces, digamos, si era para filosofía, llegaban todas las universidades francesas y alemanas, decían, bueno, sería excelente hacer un programa juntos. Entonces, es más o menos eso lo que se hizo en todos. Bueno, y en el ejemplo que les di de los vinos, pues Francia e Italia tuvieron un gran match, ¿no? Ok, pero entonces, Daniel, para estar todos en la misma página, si yo hoy me meto a la página de Erasmus, ahí puedo ver cuáles son los programas que se ofrecen y en qué universidades están, ¿cierto? Listo, entonces, los están preguntando ahí pilas, se tienen que meter a la página de Erasmus y ahí les salen los programas y las universidades. Hay una cosa importante que tengo que aclarar, que hay que aclarar, es que una, o sea, van a la página, encuentran los programas y aplican a esos programas. Lo que no pueden hacer es que, ay, señores Erasmus, lo que pasa es que estoy estudiando en Salamanca, no me alcanza para el siguiente semestre, me patrocinan, eso no funciona así. No, ellos no, ellos patrocinan los programas que están allí. Ellos no patrocinan que tú vayas a una universidad X en Europa, ya sea inclusive las que están en el programa Erasmus, y que tú estudies un programa que no está dentro de la lista. Si tú haces eso y buscas una beca, no lo vas a conseguir, al menos en este programa de maestrías. Obviamente Erasmus tiene tantas, tantas ramas y tantos programas de soporte y de patrocinio de educación, ciencia, tecnología, deportes, que es difícil, digamos, mencionar todos los programas que tienen en una sola llamada. Pero si quieren estas becas de maestría Erasmus, es precisamente a esa lista que están ahí, que son como 300 programas. Perfecto. Y tú ya nos dijiste que es una beca completa, pero nos podrías precisar qué es lo que cubre la beca, porfa. Bueno, y se los voy a decir con una pequeña historia. Cuando yo gané la beca, yo apliqué, yo apliqué como ni siquiera esperando que me la dieran. Yo lo apliqué, mandé los papeles, no sé qué. Después de seis, siete meses, a mí se me olvidó. Yo estaba en otras cosas, estaba trabajando. Cuando me dice, hey, bienvenido al programa no sé qué. Te esperamos en Europa. Y yo, spam. Borré el primer mensaje que me llegó, ¿no? Después me volvieron a escribir como a la semana. Hola, Daniel, no hemos visto. Es que ta, ta, ta. Tú aplicaste un programa. Y yo, un momento, ¿qué es esto? Entonces me dían una carta diciendo, oh, fuiste aceptado, te esperamos en septiembre. Eso fue cuando me dijeron, fue como en marzo, abril. Me dijeron, te esperamos en septiembre en Portugal. Y yo como, eso está como raro, ¿no? Yo como, ¿cuál es el truco aquí, no? Pues yo sabía que me había aplicado una beca, pero no estaba seguro, como 100% seguro que me iban a cubrir todo. Entonces yo dije como, hey, es que tengo que ir a hacer el proceso de visa y me piden los tiquetes, me piden el seguro de vida, me piden como muchas cosas. Una hora más tarde, me llega un correo con el tiquete de Portugal, ¿sí? Y dos años pagos del seguro de accidentes y de salud. Y me decían, estimado Daniel, lo esperamos hasta el día. Y yo como, oh, por Dios, o sea, no lo estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, desde el seguro médico, los tiquetes, los costos universitarios, es decir, la matrícula completamente cubierta, una mensualidad de 1.000 a 1.500 euros, dependiendo del programa. Y además de eso, te dan entre 4.000 y 8.000 euros, no, 4.000 euros anuales para tus costos de transporte. Es decir, ellos saben que tú te vas a trastear desde Portugal hasta Alemania, desde Alemania hasta Francia, y que en ese transporte vas a gastar algún dinero. Entonces ellos dicen, no te preocupes, también nosotros los cubrimos. Entonces, en realidad, e inclusive había unos seminarios que no estaban o no hacían parte del programa, o sea, no hacían parte del programa, y me pagaban el tiquete y el hotel, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es sorprendente. Yo la verdad no lo estaría diciendo si no lo hubiera vivido, porque si alguien me dice, no, mira, te van a pagar todo. O sea, yo soy de Colombia y sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Que cuando dicen, no te preocupes, te damos un 10% en tu primer semestre. Y uno dice, ¿en serio? Un 10% pasa el segundo semestre y te sacan este 10% con intereses, ¿no? Entonces esa beca del 10% que te dieron en el primer semestre te la sacan con creces hasta el segundo, hasta el final de la carrera. Entonces es normal, es normal que uno sea un poco escéptico de cuál es el truco, ¿no? Entonces, cuando llegué a Europa, me vuelvo a Colombia y cuánto les tengo que pagar, ¿no? O sea, yo siempre, inclusive ellos me decían, no entiendo de qué me hablan, ¿no? Inclusive, cuando llegué a abrir mi cuenta de banco, cuando eso fue una cosa curiosa, me di la cuenta de banco y dije, no, quiero abrir una cuenta de banco, ta, ta, ta. ¿Me puede decir cuánto es el costo? Dice, no, nada. Sí, bueno, ok, el curso de abril no es nada, pero me puede decir cuál es el costo de manejo, la cuota de manejo mensual. ¿A qué se refiere, señor? Sí, el dinero que ustedes normalmente cobran por manejo de dinero. Dicen, no sé de qué está hablando. Y yo, no, 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 no te preocupe, dígame el truco. Yo sé cómo, y no, me decía, es que no sé de qué me está hablando. ¿Por qué le vamos a cobrar? Decía, por los costos de bancarios. Dicen, no, eso no existe acá, señor. ¿De qué está hablando? Y después me dieron una tarjeta, una tarjeta débito, que funcionaba como tarjeta de crédito. Y me dijo, no, 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 yo no quiero esas tarjetas. Me dice, no, señor, es que eso viene con la cuenta de banco. Yo, no, no, yo sé cómo funciona esto. Yo sé de dónde yo vengo. Uno tiene que pasar una cuota, uno gasta un dinero y, bueno, hay un montón de cosas. Y me dice, no, no, señor, viene incluido y no tiene ningún costo. Y fue una de las cosas como más increíbles que yo vi que desde el momento que me dieron la beca hasta cuando estaba abriendo mi cuenta bancaria, todo eran sorpresas bonitas que, pues, la verdad, uno, pues, sabiendo de dónde uno viene y cómo son las cosas, pues, uno siempre está en la definitiva. Pero uno se puede, después de que uno ve cómo funcionan las cosas allá, pues, uno ya entiende y, pues, se acopla, ¿no? Buenísimo. Daniel y Ben, mira, acá nos están preguntando mucho por cómo es el proceso de aplicación. Entonces, digamos que yo ya decidí que me quiero ir. ¿Qué hago? Bueno, primero, entrar a la página, buscar el programa que ustedes quieren. Y, bueno, hay una cosa que es importante al momento de seleccionar los programas. No es, ay, yo quiero estudiar una maestría en educación agrónoma en el Chocó. Entonces, voy a buscar agricultura urbana en el Chocó. No, no, no aparece. No, no me sirve el programa. No, esto no hay ninguno, nada relacionado con una maestría en el desarrollo del Chocó. No, es que no funciona así. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar, ver el área de estudio que ustedes tienen interés, ¿no? Entonces, no es como ingeniería de petróleos y diamantes y específica, no, ingenierías, ¿sí? Todo relacionado con ingenierías y buscar cada programa relacionado con ingenierías. Sacar los programas que ustedes consideran interesantes, hacer una lista de 10. A partir de esos 10 o 8 programas que ustedes saquen, hacen el top 3 o el top 5 de los programas que a ustedes realmente les gusta. Y a partir de ahí, pues, ver si ustedes llenan o no llenan los requisitos, ¿sí? Y, bueno, y aplicar, seguir el paso a paso de aplicación de cada uno de las... ¿Cuántos programas puede aplicar? Muy interesante y muy bueno. Pueden aplicar hasta 3 programas al mismo tiempo, ¿sí? Ah, y una cosa importante es que usted no tiene que pagar por cada aplicación. O sea, ustedes no pagan absolutamente nada. Cogen los papeles, los suben a la plataforma o los mandan al correo de acuerdo a la aplicación cada universidad, cada programa tiene un poco diferente la aplicación. Y uno dice, bueno, ¿y cuánto es la cuenta? ¿De qué me habla, señor? Nuevamente, sí, es que normalmente donde yo vengo uno paga para hacer este tipo de convocatorias. No, no, no sé, esperen 6 meses la respuesta. Eso no tiene que pagar. Sí, pero es que yo apliqué a 3. O sea, tengo que pagar. No, no, señor, tenga buen día, ¿no? Entonces, puede volver, puede aplicar hasta 3 programas al mismo tiempo y ¿qué pasa? Si no pasó por alguna u otra razón o tuvo tiempo de aplicar o lo que sea, pues el siguiente año se puede volver a aplicar a esos mismos 3 programas o a otros 3 programas que ustedes quieran sin ningún costo. Listo, mira, acá nos están preguntando mucho sobre el tema de requisitos de idiomas. Entonces, ¿qué idiomas se requieren? Me imagino yo que dependerá del programa, pues, pero si nos puedes hablar como un poco de los mínimos de los idiomas. Bueno, que estos programas son más que todo internacionales, ¿no? Pero ya que son europeos, dependiendo del programa, se ofrece en diferentes idiomas. Pero yo diría que el 90%, al menos, el 90% de los programas son en inglés, ¿sí? Hay otros programas que son en español, otros en portugués, otros en francés y otros que son de lengua múltiple, ¿sí? Es decir, que en un país estudias una en un idioma, en otro país estudias en otro idioma, pero como les digo, el 90% de los programas, alrededor del 90% de los programas son completamente en inglés. ¿Y cuál es el requisito? Pues que tenga al menos recomendable un B2 en inglés que se traduce en cerca de un 90% a 100% en TOEFL y un 6.5% en IOS, ¿sí? Entonces, ahí pueden tener como más o menos eso de referencia. Hay algunos programas que piden el certificado, como tienes que tener el certificado de lengua. Hay otros programas, algunos programas dicen puedes tener el certificado o puedes certificar el idioma de otra manera porque estuviste en un colegio internacional, porque ya hiciste un programa de pregrado en un país de habla inglesa o porque ya conoces por alguna razón, ya conoces el idioma y el examen se hace mediante una entrevista. entonces hay diferentes maneras de comprobar. Buenísimo. Y acá también me preguntan ¿cuáles son las fechas para aplicar a esta beca? ¿Las tienes de casualidad en la mente? Sí, claro. Las becas, los programas abrieron hace 19 días, ¿sí? La convocatoria está abierta hace 19 días, pero los programas se van abriendo poco a poco. La mayoría de los programas se abrieron el 1 de septiembre, abrieron el 1 de septiembre, pero desde el transcurso del 1 de septiembre al 31 de octubre se abre la totalidad de los programas, ¿no? Entonces, eso depende de cada universidad, de cada programa, pero la mayoría de los programas o gran parte de los programas se abrieron desde el 1 de septiembre. Entonces, en este momento pueden ir directamente a la página de Erasmus+, Erasmus+, ponen Erasmus y más y ahí encuentran toda la información que desean. Genial. ¿Y hasta cuándo están abiertas? Están abiertas de la misma manera, también depende del programa, pero hasta el 31 de diciembre. Sí, es como el corte. Algunas, solamente algunas, como hasta el 1 de enero, otras 6 días más, pero digamos como que la fecha límite oficial es el 31 de diciembre de cada año. Perfecto. Y me preguntan si hay temas de límites de edad o si por ejemplo es una limitante haber ya hecho una maestría o una especialización. Bueno, esa es otra de las preguntas que me hacen con frecuencia. Les voy a decir, este año el promedio de los ganadores de este año fue 24 años, sí, pero había personas de 35 y unas que otras personas de 22, ¿no? No hay un límite de edad, o sea, en realidad no dicen Erasmus restringe a partir de los 35.5, eso no existe, eso no existe, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, hay que pensar, las becas son una inversión de las instituciones, de los gobiernos, de los oferentes, es una inversión para que tú crees impacto en tu entorno, que cambies, mejores un problema, soluciones un problema, lleves a cabo un proyecto a largo plazo, ¿sí? Si tienes 70 años y tienes tu pregrado, no tienes experiencia y estás en la misma situación, pero con 22 años, ¿a quién le van a dar la beca? ¿sí? Entonces Erasmus dice, bueno, de pronto un poco mejor inversión al de 22, porque nuestro proyecto o el proyecto de esa persona va a ser a largo plazo, ¿sí? eso sería como una, entre comillas, ventaja, ¿sí? Pero si ustedes, no sé, tienen cierta, ya hicieron una maestría y ya tienen 10 años de experiencia o 20 años de experiencia, Erasmus dice, bueno, ¿dónde vamos a tener el mayor impacto? Esta persona que tiene una maestría y que tiene 10 años de experiencia o esta persona que acaba de salir. Ellos lo comparan y dicen, bueno, de pronto la persona de mayor edad por la experiencia va a tener mayor impacto, ¿sí? Entonces, eso es, eso es flexible en realidad, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay límite de edad? No hay límite de edad, pero si ellos consideran o no consideran la edad, pues lo ven de acuerdo al impacto que tú puedas o no puedas hacer. Perfecto. Nos preguntan también que si los programas están solo abiertos para becas Erasmus o que si uno también puede irse a estudiar esos programas por cuenta de uno. ¡Claro! ¡Claro! De hecho, de hecho, si lo puedes pagar y lo quieres hacer, obviamente lo puedes hacer. Y de hecho, ya que esos programas son de tan alta calidad, muchas personas aplican y dicen, no me importa que no me den la beca y yo lo quiero realizar. ¿Por qué? Porque es titulación múltiple. Entonces, no está haciendo una maestría, sino está haciendo tres maestrías al mismo tiempo, ¿no? Pagándolo de una maestría. Y una cosa interesante, obviamente que son entre comillas costosos, pero si uno lo compara con los costos de Estados Unidos o incluso de Colombia, son programas que pueden ser tan caros o tan económicos como los colombianos, ¿no? Entonces, en Colombia, no sé, una maestría vale tal vez tres mil o seis mil dólares el semestre. Pues ese es el costo de una maestría también en Erasmus, ¿no? Obviamente que así pagues y todo, pues igual tienes que llenar los requisitos mínimos para eso. Hay algunas situaciones en las cuales los estudiantes aplican, hay 20 becas pero 30 cupos, dice, mira, ya te tomamos a las 20 becas, tú estás en el grupo de los 10 que quedaron, fuiste aceptado al programa, puedes venir pero sin beca, ¿sí? Entonces, totalmente posible. Ok, me preguntan también que si se aplica separado al programa y a la universidad o es todo en el mismo canal. No, eso me encanta de este programa porque manda simplemente una aplicación y ellos se encargan de absolutamente todo. El sistema como funciona allí es que la Comisión Europea da un dinero a cada universidad, entonces ellos dicen, mira, para este programa vamos a patrocinar 20 personas, ¿listo? Entonces, la universidad tiene 20 cupos, selecciona esos 20 cupos y son pagos, ¿sí? Entonces ellos en realidad no tienen que mandar ni siquiera sus papeles a la Comisión Europea. La universidad es la que decide si ustedes llenan los requisitos del programa y si ustedes son merecedores o no de la beca, ¿sí? Entonces solamente ustedes mandan a la beca coordinadora. Ah, bueno, y otra pregunta, si ese programa es en cuatro universidades, ¿sí? ¿A dónde mandan los papeles, ¿no? Entonces están las cuatro universidades cubiertas por el programa de la Unión Europea, entonces ¿a dónde mandan los requisitos? Resulta que en ese programa la Comisión Europea paga el dinero a una de las universidades que es la coordinadora, ¿sí? Y esa coordinadora es la que toma la convocatoria y te acepta a ti para estudiar en todos los programas, o sea, es como, como, sí, como un pool, ¿no? Entonces tú pasas a ese programa y ya sabes que pasaste a todos con beca. Ok, súper. Oigan, es muy chistoso porque hay una gente que se conecta tarde y pregunta lo que ya habíamos hablado, pero entonces la página es Erasmus Más, yo igual se las dejo al final acá escrita para que ustedes la puedan buscar, ahí buscan los programas cuando encuentran el programa que les interese, hasta tres aplican y todo se aplica a través del mismo canal. Daniel, otra pregunta, temas de cupos por regiones, ¿sabes si hay un determinado número de cupos para latinoamericanos o eso, ¿cómo funciona? La verdad no, son cupos, o sea, los cupos son un porcentaje del número de aplicantes, ¿sí? O sea, en realidad la respuesta es no, no hay cupos, ¿no? Eso es una convocatoria mundial, o sea, tú estás compitiendo a nivel mundial, pero les voy a decir una cosa interesante, a partir de que fui a Colombia después de mi programa, o sea, yo dije, las personas tienen que saber de esto, ¿no? Iban a las universidades a hacer charlas, nuevamente, con mi misma, con mi mismo sentido escéptico, las personas me decían, pero, pero, ¿tú qué vienes a vender? Y yo no vengo a vender nada, vengo a decirles que pueden estudiar gratis, no, 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 es que las otras institutos que venían acá también decían que puedes estudiar gratis, y yo, no, es que esta vez sí es verdad, ¿no? Entonces, yo hice ese programa de charlas por toda Colombia, que no fue tan fácil decir, hola, yo ofrezco charlas gratis, ¿no? para que sus estudiantes estudien gratis, las personas me cerraron la puerta en la cara, me decían, ¿qué le pasa? Está loco, ¿no? Entonces, bueno, con mucha persistencia durante los tres años pasamos de 20 becarios, de 15 a 20 becarios a 75 becarios, ¿sí? Aumentamos más de un 300% en los últimos tres años, ¿y por qué? Porque las personas se enteraron, las personas aplicaron y se abren nuevos cupos para colombianos, entonces, la idea es que en el mundo, el mundo puede saber, Europa puede saber el nivel académico que tienen nuestros estudiantes y, y bueno, puede abrir más, más, más becas, ¿no? Pero no hay un límite, no, no hay un límite, ¿no? Si más personas aplican, llenan los, llenan los requisitos, pues seguramente van a haber más, más, más becas para colombianos. Buenísimo. Daniel nos preguntan ¿cuáles son las condiciones de la beca? ¿Te obligan a volver algo? ¡Guau! Eso me encanta, me encanta. No, no te obligan a volver. De hecho, como el 60% de mis, de mis compañeros se quedaron en Europa haciendo su PhD, trabajando. A mí me ofrecieron trabajo tanto en la universidad como en el Instituto Cervantes para, para ser profe, pero pues no había venido en Colombia como por tres años y yo dije, pues ya, ya es hora de volver, ¿no? O sea, yo lo hice totalmente voluntario y, y pues eso, no, no hay, no hay requisito. Pues obviamente, si tú consigues un trabajo y, y haces todos los documentos laborales o, o, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues no hay absolutamente ningún problema. Súper. También nos están preguntando si crees que la pandemia va a afectar los cupos a las becas. No, de hecho, no, de hecho, o, o sea, pues se imaginarán los, los becarios de ese año, yo estuve hablando con ellos, yo les di la charla de, de, de inicio, la charla guía y, y fue un poco, un poco caótico, ¿no? Porque, eh, a las personas de llegada, fuiste aceptado en España hace cuatro meses cuando la situación, oh, fuiste aceptado en Italia, cuando la situación en Italia y en España estaban, eh, terrible con lo de la cuestión de la pandemia y, pues ellos no sabían qué hacer, al igual que las universidades, decían, ¿qué vamos a hacer? Pues en este momento, ya, como los aeropuertos en Europa se están abriendo, eh, eh, las personas están viajando normalmente, en los casos extremos, en muy pocos casos, el primer semestre se va a hacer de manera virtual, ¿sí? Eh, pero pues ya saben que los tiquetes y los vuelos todos están comprados para el próximo año, eh, para el, el, el semestre de primavera, eh, pero no, eso yo creo, o sea, inclusive en este momento, que era donde debería haberlos afectado, que era en el momento que nadie se estaba esperando, no, en realidad no se afectaron los cupos, seguramente en el siguiente año, pues no, no va a pasar, han habido, eh, todo lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en los últimos cuatro, ha sido aumento de aplicantes, aumento de becarios, y bueno, las cifras están, están aumentando de, de manera positiva en Colombia. Claro, genial, mira, me están preguntando mucho por requisitos de estilo, que si valen las publicaciones, que el promedio académico, que la experiencia laboral, frente a todos esos requisitos, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, requisitos, eh, bueno, cada programa tendrá sus propios requisitos, obviamente, eh, y cada programa le dará valor a cada uno de los logros que ustedes tengan, no es lo mismo, yo estoy aplicando a un programa de arte, y yo dije, ah, yo hice tres, cuatro películas, ah, ya hice una campaña de arte en mi ciudad, así yo voy a estudiar ingeniería, y yo dije, wow, yo hice cinco películas, bueno, pues bien por ti, ¿no? Pero no, no nos ayuda a que entres a este programa, entonces todo lo que me dicen, de publicaciones, de patentes, de libros escritos, de experiencia laboral, todo, todo va dentro de cada programa, obviamente, cualquier pueda, cualquier cosa que le sume a su perfil, pues es positivo, eh, pero requisitos básicos, pues que tengas un pregrado similar al programa que vas a estudiar, que no voy a aplicar un programa de, de, de física nuclear, que estudiaste arte, y yo, pero, pero, ¿por qué estás aplicando acá? No, porque, pues, pues es como cool, ¿no? Es como no, no vas a ser capaz de hacer el curso, entonces no apliques, ¿no? Primero, un pregrado que tenga que ver con eso, dos, una lengua que te ayuda a entender el programa, si está en alemán, si está en inglés, y bueno, que sepas el idioma, y, y bueno, el promedio académico, el promedio académico se sugiere, se recomienda, que sea mayor a 75%, ¿eso qué quiere decir? Si es de 1 a 5, que tengas un 3.7, ¿sí? Si es de 1 a 100, es, es 75%, entonces, en realidad no tienes que tener un 4 o 5, no tienes que tener un 5 para aplicar a estas becas, esos son los 3 requisitos básicos, un pregrado, acorde al programa, la lengua, y, y recomendablemente un promedio mayor de 3.7, pues el resto ya depende del programa. Súper, y también nos preguntas si piden cartas de recomendación. Claro, entonces ya al momento de aplicación, ¿no? Que no, que es lo que necesitas, sino al momento de aplicación, pues necesitas tus títulos, tus notas, tu hoja de vida, carta de motivación, y cartas de recomendación. Son esos 5, esos 5 requisitos que necesitas, que pueden variar, superficialmente de acuerdo al programa, pero en general son esos, esos 5 requisitos. Perfecto. ¿Qué consejos le darías a las personas que tienen pensado aplicar a estas becas? ¿Cuáles son así como tus tips estrella? Mis tips estrella. Primero, apliquen, ¿no? y les voy a decir por qué se los digo, porque resulta que muchas personas me preguntan, Daniel, pero tú, ¿cómo hiciste? ¿Cuál es tu secreto para ganarte todas esas becas? Bueno, yo he ganado en el transcurso de mi vida más o menos unas 10 becas, 10, de pronto tal vez un poco más de 10 becas a nivel internacional, y me dicen, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es que? ¿Cuál es tu gran secreto? Y yo digo, pues aplicar porque qué más, no? Pero digamos, lo primero que tienen que tener en cuenta es, eh, si aún no pueden aplicar, si, digamos, estoy en, ¿qué hago? Pero estoy en quinto semestre, estoy en sexto semestre, yo todavía no puedo hacer absolutamente nada para aplicar, si pueden hacerlo, enriqueciendo tu hoja de vida, haciendo voluntariados, mirando publicaciones, haciendo partes de grupos de investigación, siendo monitor, eh, aprendiendo un idioma, ¿cierto? Entonces, si vea ese programa que es, que es en inglés, pero que es en Bélgica, en Francia y en Italia, pues yo voy a estudiar francés, ¿cierto? Porque no es un requisito, pero eso me destaca de los demás, ¿sí? Entonces, lo que les recomendaría ahora a las personas que aún no se pueden, no pueden aplicar por, por cualquier razón que tenga, pues que se preparen, ¿no? Que intenten subir un poquito su promedio, que eso les puede ayudar, su idioma extranjero, sus actividades extracurriculares, voluntariado, eh, empresa social, eh, eh, y ya, si ustedes ya tienen, ya, yo ya me gradué, me gradué en el año pasado, me gradué hace un año, ya estoy lista, mejor dicho, para salir, eh, pues aplicar, entrar al programa, a la, al, al website de, de Erasmus, buscar los programas que tiene, mirar los requisitos, que, que, que le piden, y empezar desde ya a hacer todos los papeles, sacar, eh, y bueno, me dicen, no, pero es que eso no, 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 donde yo voy, es más o menos 15 días hábiles para pedir una sabana de notas, o sea, un, un certificado de notas duran 15 días hábiles, no, entonces, en esas dos semanas, no, 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 es que son hábiles, y qué quiere decir, que son tres semanas en realidad, que voy a tener estos documentos, entonces, lo que pueden hacer, si no, si no han, si no tienen los requisitos para aplicar, en ese momento, porque no tienen el título, porque no tienen el idioma, pero empezar a tener esos requisitos, buscando los programas que quisieran hacer, mirar los requisitos, si ya tienen esos requisitos, mirar los programas, y empezar desde ya, a reunir todos los papeles, que eso, toma un, un, bastante tiempo. Buenísimo, y Daniel, también nos están preguntando mucho sobre tú, ¿qué fue lo que te fuiste a estudiar? Bueno, eso se llamaba, eso era un programa, de lenguas y culturas europeas, ¿no? Entonces, resulta que, y les voy a decir, cómo fue mi proceso, yo quería comunicación multilingüe, me encantan las lenguas, yo quería comunicación multilingüe, busqué comunicación multilingüe, no encontraba, yo no, tenaz, que no voy a encontrar esto, había un programa de maestría en español, y literatura hispana, y otro programa de lenguas europeas, o no, eran literaturas europeas, yo decía, no, la literatura no me, no me llama mucho la atención, me llama la atención, es hablar con las personas, entonces, busqué ese programa que se llamaba literaturas europeas, bueno, apliqué, resulta que ese programa, eh, era en Portugal, era en Italia, y en Bremen, en Alemania, eh, y en, en cada ciudad yo estaba un semestre, el semestre se dictaba, en diferentes idiomas, en portugués, en italiano, en alemán, y el último semestre hice parte del curso en francés también, no, entonces, eh, realicé mi tesis en alemán, y, y, como se dice, eh, presenté mi tesis, en cuatro o cinco idiomas, incluido el español, no, y eso lo digo, no como por decir, wow, es que tú hablas muchos idiomas, qué duro, con razón te ganaste la beca, no, eh, era porque mi programa era de lenguas, sí, por eso es que pedía muchos requisitos y varias lenguas, porque era un, uno de, de multilingüe, no, y ese fue el programa que yo, que yo hice, al final, entonces, eh, los títulos que yo tuve, o sea, se llamaba así, literaturas y lenguas europeas, pero los títulos de maestrías que tuve, fue un título de maestría en traducción de la Universidad de Porto en Portugal, una maestría en lenguas modernas de la Universidad de Palermo en Italia, y otra maestría en literatura, eh, en literatura y lenguas en la Universidad de Bremen, y ese fue el programa que realicé. Genial, lo buenísimo, pues miren, yo antes de despedirnos les quiero contar que yo a Daniel lo conocí, porque uno, una de sus colegas me contactó por acá, por la cuenta, ellos tienen un, una página también acá en Instagram que yo se las voy a dejar taggeada, que se llama Beglo, y Daniel me encantaría que por favor nos contaras qué es Beglo, y qué hacen en Beglo. Bueno, les voy a comentar Beglo de dónde salió, resulta que yo estuve trabajando durante los tres años haciendo estas charlas, eh, motivando a las personas que apliquen, eh, muchas veces no aplicaban personas que tenían mejores méritos que yo, porque no lo sabían, entonces yo decía, bueno, si, si vamos a conocer eso, las más personas van a poder aplicar, eh, resulta que conocí a Luisa y a Leonardo, son unos profesionales increíbles, Luisa es becaria de Chifnin, fue la mejor estudiante de su generación de toda la universidad, Leonardo fue becario de una beca del Banco Mundial, estudió su maestría en la Universidad de Harvard, ¿no? y fue una maestría, no fue esos cursitos online, no? Eh, fue una maestría, eh, eh, fue grado a la Universidad de Harvard, hablamos con ellos, dijimos, muchachos, sería bueno crear una plataforma donde podamos ayudarles a las personas a conseguir las mejores becas del mundo, así como nosotros lo hicimos. en este, en este, en este, eh, como actividades de aplicar a becas cometimos un montón de errores, eso fue un proceso de, de prueba y error, prueba y error, más errores que, 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 que logros, eh, y en eso recolectamos todo como nuestra sabiduría, nuestros tips, nuestras claves, y lo ofrecemos en una plataforma llamada Beglo, ¿sí? Eh, que este proyecto salió este año, y bueno, en este momento estamos haciendo charlas, estamos haciendo entrenamientos para que nos sigan en redes sociales, somos U-B-Glo, U-B-Glo en Facebook, U-B-Glo en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, y también nos pueden seguir y ver nuestra página en Beglo.org, Beglo.org, allí encontrarán algunos tips, algunos cursos, también la posibilidad de, de, de tener una asesoría, asesorías personalizadas con, con nosotros tres, con Luisa, yo que soy becario, Erasmus, Fulbright, Luisa que es becario a Chifnin, Leonardo que es becario de la Universidad de Harvard, y todas esas, esas, esas experiencias, eh, completa disponible para, para las personas que quieran, que quieran visitarnos. Genial. Daniel, hay dos preguntas acá que me parece interesante que resolvamos rápido, antes de cerrar, la primera es, nos preguntan que si no se han graduado el pregrado, que si pueden aplicar, si solo están esperando el grado. Sí, sí, de hecho, de hecho, sí, yo tuve una, o creo que dos compañeras, que ellas no se graduaron, digamos, no tuvieron el título de, del título, el cartón, el papel, pero ellos aplicaron y le dijeron a la universidad, hey, yo ya terminé mi programa, ese es el certificado que terminé, todas mis clases, todas mis, solamente es como la ceremonia, es como la, la, la oficializarlo, pero yo ya tengo el título, entonces ellos dicen, bueno, listo, aceptamos la, la, la aplicación, pero cuando demos los resultados, en caso que tú seas elegido, en abril, pues ya nos tienes que entregar el, el certificado, entonces, si es posible, eso depende, dependería de cada, diría, no me atrevería a decir que todos los programas le van a decir, sí, claro, aplica sin título, no, pero, pero yo creo que pueden ser flexibles, alguno de ellos. Súper, y la otra pregunta es, que si hay un programa dado por más de una universidad, o sea, si está por tres universidades, yo como sé cuál es la universidad, la que tengo que aplicar. Ah, porque en el, en el, en la página web de Erasmus, sí, de Erasmus, está el programa, tú le das click, entras al programa y te lleva a la universidad, sí, o sea, tú no te, no te dice, no te dice, oh, ese programa, ahí está, ahí está, esta universidad, elige, no, o sea, tú entras al link, entras a la página web del, del programa, dices aplicar y te lleva inmediatamente a la aplicación de la universidad, ¿no? Y en la aplicación te preguntarán, ¿eres Erasmus sí o no? ¿O aplicas para becas sí o no? Entonces no hay, no hay pierde. Genial, listo, pues Daniel, mil y mil gracias por haber aceptado la invitación, ya como te dije la otra vez, y como le dije a tu compañera también, este espacio es de ustedes, a mí obviamente me fascinaría tenerlos acá, para que hablemos de otras de las becas, porque creo que hay mucho interés de la gente, y obviamente a todos yo les voy a dejar la información de Beglo y de Erasmus, pues para que sigan las cuentas, y también para que lo sigan a ellos, y si tienen dudas, pues digamos que no duden en dejárnoslas en comentarios, también le pueden escribir ahí a Daniel a través de la cuenta de Beglo, y nada, que vamos a su disposición, y Daniel, mil y mil gracias. Muchas gracias, gracias a todos y muchachos, quiero cerrar con una frase, que yo utilicé probablemente la cuestión de las becas desde el principio, es mejor arrepentirse de algo que hicieron y no lograron, que de algo que no hicieron y hubieran podido lograr, porque el fracaso es momentáneo, pero la oportunidad perdida es para siempre. Genial, increíble, bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, y gracias Daniel, de verdad, por haber estado acá. Bueno, un saludo, chao. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.